La propia Luticoles, aquí está, aquí está Y me dice que ella es pupi, ella dice que no es coleta Pero anoche me la pillé, me la pillé bailando champeta Y me dice que ella es pupi, ella dice que no es coleta Pero anoche me la pillé, me la pillé bailando champeta La loco, que oficiadera tengo yo Vale, que ande consigo, yo voy a decir consigo algo ¿Verdad? Mi puta Dame el celular Dame el celular Oiga, usando la confianza del video Aquí estoy presentándole un video al viejo parra Por hacer el día de los parceritos Y démosle replay ¡Gracias! Gracias por ver el video.